El tratamiento de radiofrecuencia corporal consiste en la aplicación de una corriente de alta frecuencia que se concentra en los tejidos subcutáneos, provocando que las células se encojan y se contraigan liberando su contenido de grasa líquida. Reducen el volumen adiposo y la apariencia de la celulitis. El tratamiento de radiofrecuencia corporal proporcionará al paciente una mejora en el aspecto de la piel, dándole vitalidad y consistencia a la piel y mejorando el aspecto de la piel de naranja. Los resultados se notan desde la primera sesión, pero hay que esperar en torno a 20 días para ver los resultados definitivos una vez que el colágeno haya conseguido una mayor activación.